Bien, en esta ocasión vamos a explicar el aceitado y mantenimiento preventivo de una máquina de coser, lo que se debe hacer dependiendo del uso que le demos a nuestra máquina, entonces esta máquina la han traído por lo que está cosiendo mal, entonces vamos a aprovechar y vamos a darle un aceitado y un mantenimiento básico. Muy bien, entonces lo primero que nosotros debemos de hacer cuando mi máquina empieza a fallar es revisar las agujas, entonces vamos revisando punto por punto, vamos a revisar las agujas y nos damos cuenta que esta aguja es la aguja corriente, no es la aguja original de la máquina, es en primer lugar, es demasiado básica, demasiado corriente esta aguja y eso es lo que más logra, más bien mi máquina, eso es lo primero, la aguja no vale. Revisamos la bobina y nos damos cuenta que la bobina tampoco tiene presión en la parte de abajo, no tiene nada de presión, esta bobina tiene que tener una presión estándar, ni muy ajustada, ni muy floja, no tiene que salir suelto demasiado, no hay nada de presión, entonces aquí es donde me sale la costura mal, totalmente mal, entonces esto es fácil, con un desarmador delgado, lo regulamos de este pernito de acá, de este pernito, lo ajustamos un poquito y regulamos la presión, que sea una presión estándar, ni muy ajustado, ni muy flojo, simplemente eso, nada más. Ahora ubicamos este perno, todas las máquinas traen un perno o una tapa que sale de la parte lateral izquierda, entonces ubicamos este perno y sacamos para poder ver la parte de dentro. Y ahora en la parte de atrás, ubicamos otro perno, aflojamos y sale esta tapita de acá. Muy bien, revisamos la parte de dentro y está un poco dura esta máquina, entonces está dura porque por lo que tiene hilo y está dura por lo que tiene hilo en la parte acá. No sé si podrán ver ahí, en este caballito que gira, ahí tiene hilo, siempre se enrieda hilo en esta parte de acá, entonces esto es lo que tenemos que tratar de sacar, que no tenga nada de hilo ahí. Eso se llama hacer un mantenimiento preventivo a la máquina. Entonces para poder fijarnos que esto no tenga nada, no quede sin nada de hilo, vamos a tener que sacar este protector. Entonces para sacar este protector, vamos a sacar este perno y el otro perno de abajo. Y va a salir esta parte de acá. Ahí lo desenganchamos y sale esta parte de acá. Estos platos mayormente también le ingresa hilo en estos platitos de acá. Esto es lo que hace la presión de la tensión del hilo. Entonces esto debemos fijarnos que no tenga nada de hilo también. Y como ven esto está perfecto. Ahora ya tenemos la parte de dentro lista para sacar todos los hilos que se han metido. Ustedes se dan cuenta y vamos sacando. Mayormente es acá, es en este guiador, es donde se ingresa bastante hilo. Eso es por lo general en cualquier máquina, de cualquier modelo, sucede ese problema. Muy bien, después de haber dejado sin ningún hilo en la parte del guiador, ya tenemos ahí la libre, está perfecto, sin ningún hilo. Hacemos una limpieza básica para proceder al aceitado. Hay que tener mucho cuidado, ya que esta es una máquina electrónica, de no tocar las plaquitas con los dedos. Eso es que hay que tener mucho cuidado en esto. Y también al momento de aceitar la máquina. Muy bien, una vez que hemos terminado ahí, ahora vamos en la parte de abajo, en la parte del cangrejo. Vamos a proceder a limpiar la parte de abajo. Muy bien, desarmamos, sacamos esta patita. Eso ya sabemos todos cómo se saca. Ubicamos los dos pernos. Sacamos la plaquita. Nos damos cuenta que esta plaquita, en la parte de acá donde cae la aguja, no esté nada de quiñado. Si está quiñado, con una lija la tenemos que lijar bien, que quede bien liso. Ninguna quiña, porque si esto tiene alguna quiña, les va a comenzar a reventar los hilos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos la plaquita libre. Tiene unas quiñas, ahorita la vamos a lijar. Y vemos en la parte de abajo que también está lleno de pelusa. Está lleno de tierra. Entonces lo importante son estos carriles de acá del peine. Estos carriles tienen que estar bien limpios, sin ninguna pelusa. Aquí vemos que está lleno de pelusa. ¿Ves? Se ha hecho como taco ahí. Entonces eso no nos deja que el peine haga su recorrido. Porque el impelente haga su recorrido perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo más importante. Entonces poco a poco vamos limpiando nuestra máquina. Y dándole un mantenimiento. Muy bien. Entonces. Ya tenemos acá la parte de arriba limpio. Ahora vamos a sacar la parte del cangrejo. Entonces, ¿cómo sacamos eso? Acá hay dos sujetadores, dos pines. Uno es para acá a la izquierda y el otro es a la derecha. Y jalamos. Ya tenemos esta plaquita. Igual, vamos limpiando. Que eso tiene que estar bien limpio, sin ninguna pelusa alrededor. Sacamos el garfio. Este es el garfio. Igual, este garfio tenemos que darnos cuenta que no tenga en esta punta de acabe. No tenga ninguna quiña. Tiene que estar perfectamente, sin ninguna quiña. Esto mayormente cuando revienta las agujas se quiña este garfio. Entonces eso hay que darnos cuenta. Igual, si esto está quiñado, va a comenzar a reventar las agujas o a reventar el hilo. Entonces, esto tiene que estar perfectamente sin ningún quiño. ¿De acuerdo? Muy bien. Igual tiene unas pequeñas quiñas que ahorita las vamos a lijar. Y esto es lo más importante. Esta parte de acá de adentro, donde recorre, no tiene que tener nada de pelusa. Esta parte, ¿ve? Esto tiene que estar bien limpia. Esta parte de cifra. ¿Se dan cuenta? Aquí tiene pelusa hecho como takoya. Eso es lo que deja que mi máquina obstaculiza mi máquina que no trabaja perfectamente. Eso es lo más importante. Y está totalmente seco. Esta máquina, por lo menos, no la han aceitado desde que la han comprado. Tiene pelusa seca acá. Muy bien. Ahí tenemos, como lo ven, todo limpio, sin ninguna pelusa. Ahora procedemos al aceitado y al armado de la máquina. Primero vamos a colocar esa parte de acá. Entonces vemos, vamos a lijar un poco porque está un poco quiñado esto. Entonces con una lija finita, con una lija bien fina, lija de cierro, la más fina. Comenzamos a lijar esta parte para que quede sin ninguna quiña. Esta parte. Y esta parte de acá. Y esta punta que no esté nada de quiñado tampoco. Si esta punta está quiñada, entonces vamos a tener que cambiar esta piecita. Esto tiene que estar así, sin ninguna quiña. Ahí mi máquina va a trabajar perfectamente. Y ahora armamos. Entonces, con un aceitero para aceitar esto de acá es así, primero en la parte de abajo. Ahí. Aceite. Aceite. Aceite en esta parte, en este borde. Y aceite en el otro borde. Muy bien. El armado es, ahí ve, colocamos esto, esta media luna hacia abajo y el otro hacia arriba. Va a ingresar ahí. Se ingresó. Y ahora colocamos el protector. El protector tiene acá una guía, esa guía en esta ranura de acá. Nada más. Ahí ve. Que ingresa en la ranura, la guía. Y sujetamos. Primero acá. Y es el siguiente sujetador. Ahí. No sé. Y hago un giro manual acá. Giro manual. Y ya tengo mi máquina aceitada en la parte de abajo. Y con su limpieza respectiva. Muy bien. Ahora vamos a colocarle su aguja. Esta es el sobre de una aguja original. El sobrecito, acá abajo, en la última parte, hay unas letras bien pequeñitas que dice Made in Brazil. Esta es la aguja original de la máquina. Ya, no se equivoquen para que no compren las agujas corrientes. Entonces, hay mucha diferencia entre una aguja original y una aguja corriente. Se dan cuenta, es más brillante, es más resistente. Y es otra calidad. Y la parte de arriba es lo más importante. Las agujas corrientes, esta parte viene ovalado, no viene plano. Entonces, en la aguja original esto viene bien planito. Ahí nos damos cuenta. Y viene la marca de la aguja, la marca de la máquina o la de la máquina en la misma aguja. La marca y el número. Ahí me doy cuenta que es una aguja original ya. Viene bien plano y la marca de la máquina en la aguja. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la ubicación es muy importante. Ya saben que la aguja de Singer tiene una parte plana. Y esa parte plana va hacia atrás. ¿Ok? Parte plana hacia atrás, a todo el tope. Y ajustamos. No olviden ajustar bien la aguja para que no se nos vaya a caer. Entonces, ahí con una lija, una lijita especial, lijamos la parte de en dentro. Entonces, vemos que ahí queda perfectamente, sin ningún quiño, la parte de donde cae la aguja. Muy bien. Colocamos. Ahí, ambos pernos. Acá no vamos a desentrar nada porque todo entra perfectamente. Muy bien. Ahora procedemos a armar la parte de arriba. Esto. Sin antes el aceitado. Acá arriba el aceitado no lo vamos a tirar el aceite por acá, por allá. No. Vamos a aceitar todo lo que gira y todo lo que es de cierre. Ahí ven. Todo lo que gira. Empezamos por esto de acá. Por este guiador. Este guiador. Este guiador. Otro guiador acá. Todo lo que gira. La barra de la aguja. La parte de dentro acá. Y nada más. Solamente son gotas de aceite en todo lo que gira. No lo vamos a derramar aceite a los pernos ni nada de eso. O sea, ese es el aceitado correcto de una máquina de coser. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que hemos hecho eso, ya tenemos la máquina aceitada. Lista para armado nada más. Entonces, hay que tener mucho cuidado al armar esto de acá. Esto es lo que trabaja cuando el pie prensatela levanta y se abre los platillos para que el hilo salga suave. Entonces, al momento de colocar, tenemos que tener mucho cuidado de colocarla tal y igual como lo hemos sacado. Y se va ingresando. Esta palanquita negra que está acá. La hacemos hacia atrás para que ingrese la otra palanca por delante. Entonces, vamos haciendo ingresar poco a poco. Una vez que hemos ubicado, ahí ven, correctamente, no se olviden esta palanquita hacia atrás. Y ahí tiene que llegar la otra palanquita hacia adelante. Para que al momento que haga esto, ahí colocamos un perno, el otro perno agrandecito en la parte de abajo. Si es que todavía estamos principiando en esto, entonces hay que separar los pernos para no perdernos al momento del armado. Y los marcando. Donde y cuándo y cómo van cada perno. Nos fijamos que al momento que hace el recorrido esto, tiene que bajar y subir sin chocar acá en el plástico. Ahí ven. Perfecto. Y acá me estoy dando cuenta que acá el plástico tiene una quiña. Entonces, ahí se nos va a jalar el hilo. Entonces, tenemos que lijar eso también de ahí. Para que no se nos jale el hilo acá. Y ahora. Colocamos la tapita. Esto de acá. Tal igual como lo hemos sacado. Acá de precisar que esto entra sin ninguna presión. Es exacto. No hay que hacer fuerza. Nada de eso. Ya. Ajustamos el perno de la parte de acá. Entonces, una vez que hayamos terminado de aceitar la máquina. Hay que coser en una tela que no vale para que el aceite pase. O sea, porque la máquina va a quedar con aceite. Entonces, tenemos que esperar que el aceite, para que no les vaya a manchar la tela. Entonces, acá está mi máquina perfectamente. Coser bien, no rompe hilo. Nada de eso. Perfectamente. No enriere el hilo, no rompe el hilo. Como la trajeron con el problema. No. Está perfectamente solucionado todo. No olviden tener en cuenta esos pequeños detalles. Ese es el mantenimiento básico. Básico y preventivo de la máquina. El mantenimiento, el engrasado total que es por dentro, ya lo estaremos viendo en otro video. Muy bien. Nos vemos en el siguiente video.